Mensaje al Pleno del Parlamento Nacional. Excelentísimos señores senadores y honorables diputados. Tengo el gran placer y el honor, como viene ya siendo larga tradición, enviar a los honorables parlamentarios el mensaje de apertura del primer periodo de ordinario de sesiones del Parlamento Nacional correspondiente al año 2024, con ilusiones renovadas de que las propuestas planteadas se ejecuten sobre la base de la legalidad y que una vez conformadas en leyes, ayudarán a fortalecer la convivencia social de nuestra joven democracia para garantizar el progreso y el bienestar de la nación, como siempre ha sido la tarea del Parlamento Nacional. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a todos los que han llegado a la hermosa ciudad de Bata, procedentes desde las distintas partes de la geografía nacional, para asistir a la ceremonia de apertura del Parlamento Nacional. Queremos felicitarles igualmente por el nuevo año 2024 que estamos comenzando, y animar a todos para que sigan sumando con sus actividades el mantenimiento del Estado de Derecho y a la consolidación de las libertades individuales y colectivas del pueblo de Guinea Ecuatorial como una tarea común que nos compete a todos. Excelentísimos y honorables miembros de ambas cámaras, distinguidos invitados, señoras y señores, Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar tanto a la Presidenta del Senado como al Presidente de la Cámara de los Diputados por sus desvelos en el cumplimiento de sus tareas, ya que con cada nuevo año que pasa, surgen nuevos desafíos a los que se deben enfrentar el pueblo de Guinea Ecuatorial. Por lo que los nuevos debates y proyectos de leyes que deben abordar este año dibujan el panorama actual y las nuevas vicisitudes por las que está atravesando el pueblo de Guinea Ecuatorial en las diferentes esferas en las que se desarrolla la convivencia social. En efecto, si hacemos una retrospectiva de la historia de nuestro país, es fácilmente constatable que la República de Guinea Ecuatorial ha pasado por muchos periodos en su evolución. Ahora tenemos el privilegio de poder debatir los problemas que aquejan al pueblo de Guinea Ecuatorial a través de este instrumento legislativo, que es nuestro Parlamento Nacional, algo que nunca fue posible durante el periodo colonial ni después de los 11 años en que Guinea Ecuatorial obtuviese su independencia, proceso que no tiene nada que diferir con la democracia de países más avanzados, desarrollados y modernos. Han tenido que pasar 44 años desde el golpe de libertad para que el pueblo pueda experimentar la democracia multipartidista y participativa como la que se vive en la actualidad. En efecto, nos sentimos optimistas por los éxitos alcanzados por el país en los últimos años, a pesar de la crisis por la que hemos atravesado, como la producción, la producida por el COVID-19, la bajada de los precios del petróleo y los problemas causados por la corrupción, el aumento de la delincuencia y de la criminalidad. Es por ello que la función del Parlamento Nacional se trasluce indispensable porque a través de él podemos alcanzar la paz social, la armonía institucional, un mayor crecimiento y diversificación económica para alcanzar una buena gobernabilidad. De hecho, refiriéndonos al proyecto de ley sobre el código ético y de conducta de las personalidades que ostentan cargos públicos, reconocemos los esfuerzos que se están haciendo para que prosigamos por la senda de la paz, la justicia y la buena gobernanza. Es por ello que vemos con objetividad las reformas que hoy se plantean para abordar una mayor regulación en cuanto al código ético de las conductas de los altos funcionarios y personalidades que representan a los gobiernos y a las instituciones del Estado. Por lo que pesa y recae sobre estas personas en representación de los poderes del Estado y con ello su conducta debe ser en todo momento irreprochable, ya que ellos deben ser la imagen de la justicia, la equidad y del recto proceder del Estado. En efecto, la labor de tipificar las malas conductas con el fin de reducir los atropellos y abusos que pudieran ocurrir durante el desempeño de las tareas de los funcionarios es algo que se les exigirá por ley para evitar las injusticias que pudieran sufrir el pueblo de manos de aquellos que deben representar al Estado ecuatorguineano. Las personas que por ostentar un cargo abusan de la autoridad conferida y de los beneficios que les brinda su rango administrativo deben estar al tanto de que estamos trabajando para que se les pueda exigir por ley en el caso de que fuese necesario y llegar hasta el cese de sus funciones para evitar que se muestre esa mala imagen ante el pueblo. En el orden de nuestra actuación de las relaciones internacionales y la cooperación con terceros países hacemos hincapié en mantener encuentros bilaterales fructíferos que redunden en mayores beneficios para Guinea Ecuatorial en lo comercial, cultural, científico y técnico. Por lo que es bienvenido el refuerzo de estas alianzas con una mayoría de los países del mundo por cuanto que refuerzan y robustecen nuestra presencia en la comunidad internacional. También los esfuerzos demostrados para potenciar un papel preponderante en nuestra subregión como quedó demostrado con la celebración de la cumbre de los 10 estados de la Unión Africana en Zibló para la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que nuestro papel fue de anfitrión y de moderador demuestra nuestro esfuerzo por desempeñar una cooperación bilateral y multilateral en el contexto africano algo por lo que trabajaremos para seguir capitaneando esta nave. Por otra parte los intercambios con nuestros vecinos son de una gran relevancia por cuanto que con ello gozamos de una alta consideración en nuestra subregión y ante la comunidad africana en general. En el orden de lo económico y social la prioridad del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial es seguir la transparencia para evitar el mal de la corrupción razón por lo que todo instrumento adicional que ayude a combatir esos crímenes como el proyecto de ley tributaria es bienvenido. En efecto el bienestar de la población es nuestra prioridad y en consecuencia nuestras leyes deben adaptarse a los tiempos actuales y reflejar los desafíos a los que se enfrenta el pueblo de Guinea Ecuatorial con la modernidad al mismo tiempo que adoptar unas leyes que protejan a la población ante la ciberdelincuencia es una asignatura que el gobierno tiene pendiente. la indefensión ante esos crímenes como la corrupción y los ataques por internet están llegando a una situación crítica y tomar medidas en ese sentido es el siguiente paso para que la República de Guinea Ecuatorial se integre con garantías en un mundo cada vez más moderno y altamente tecnológico y digitalizado. estas y otras medidas importantes como la ley de protección a menor que se adoptó recientemente en los últimos meses del año que terminamos constituyen la demostración de la preocupación de mi gobierno por el bienestar no solo de la juventud sino de toda la población de Guinea Ecuatorial. Excelentísimos y honorables miembros de ambas cámaras distinguidos invitados señoras y señores queremos manifestar nuestra fe en el desarrollo de Guinea Ecuatorial hacia un estado cada vez más democrático con solo un desempeño inmejorable en el trabajo avanzaremos hacia un mayor desarrollo político económico y social todo ello en base a los principios de una democracia más abierta y participativa en la que todos podamos debatir y profundizar en los problemas que enfrentamos cada día para detectar todo aquello que podemos mejorar en cada momento a fin de consolidar el estado de derecho en el que reine la paz el orden la concordia y el desarrollo nacional por todo ello nuestro comportamiento debe ser el de contribuir al avance de nuestra sociedad hacia un mundo más justo donde la dignidad humana sea el patrimonio nacional más importante concluyo deseando los mejores éxitos al senado y a la cámara de los diputados para que todas sus acciones sean en beneficio del pueblo de Guinea factorial que Dios os acompañe en vuestras deliberaciones declaro pues aperturar el primer periodo ordinario de sesiones del parlamento nacional del año 2024 firma la bianca mamá ¿sabes? aplausos aplausos aplausos